Esa sucesión del Ego Designer al Eco Designer y al Network Designer, que es lo último en lo que estamos. El Ego Designer, de alguna manera, representa lo previo a nuestro comienzo profesional, como fue nuestra formación académica. Nuestra formación académica fue una formación académica muy disciplinar y que, curiosamente, 20 años después, con una sociedad que ha cambiado radicalmente, es exactamente la misma manera en la que se siguen educando a los arquitectos. La sociedad cambia radicalmente, pero los arquitectos siguen obstinados en su burbuja y siguen educando y produciendo el mismo tipo de arquitectos, a pesar de que la sociedad necesita de otra cosa completamente distinta. De eso, una vez que salimos de la academia, uno de nuestros primeros proyectos es diseñar un espacio público. En ese espacio público, cuando uno no empieza diseñando arquitectura, de repente te das cuenta de que entran en crisis muchas de las cosas que te han contado. Entonces, eso cruzado con una sensibilidad emergente, algo que nos empezaba a preocupar, que es el tema medioambiental, la relación de arquitectura, el diseño urbano con el medioambiente que soporta la ciudad. Nuestros primeros proyectos tienen esas preocupaciones muy patentes. Y es en ese momento en el que, de alguna manera, somos ecodesigners. Y cómo todo eso, a través de implementar ese tipo de estrategias que tienen que ver con la relación entre las personas, el medioambiente, la ciudad, etcétera, etcétera. Y cómo, primero, probablemente, arquitectura en una primera instancia protege a las personas del medioambiente. Y ahora, probablemente, lo que tiene que hacer es proteger al medioambiente de las personas. Y trabajando en la ciudad, en ese organismo tan absolutamente complejo y que es tan difícil de abarcar, nos damos cuenta, como decía, de las carencias que tenemos en cuanto a cómo llevar a cabo, cómo abarcar esa complejidad. Y eso es lo que nos hace empezar a pensar en temas de participación ciudadana, cómo ser capaz de incorporar en el proyecto, en algo que tiene que ser absolutamente cerrado, la contingencia urbana. Cosas que ocurren, que están completamente fuera del poder ordenador del arquitecto y cómo toda esa riqueza que ocurre en la ciudad, ser capaz de incorporarla a los propios procesos de un proyecto, de transformación urbana o de arquitectura. Digamos que la complejidad de nuestros proyectos es por ese entendimiento que tenemos de la ciudad. Y tiene que ver con entender la ciudad como un organismo absolutamente complejo y mutante. Entonces, ¿qué ocurre habitualmente? De que nosotros creemos que la disciplina lo que hace es simplificar los problemas y de alguna manera para ser capaces de abarcarla. Ayer decía que por un lado es nuestras propias carencias y de alguna manera también un poco de soberbia hacen que tratemos de simplificar la realidad para ser capaces nosotros exclusivamente de abarcarla y de dar una respuesta exclusivamente desde dentro de la disciplina. Cuando empiezas a trabajar en la ciudad con ese concepto de trabajar en algo que es muy difícil de abarcar por su complejidad, por su dinamismo, empiezas a darte cuenta de que una herramienta exclusiva como en muchos casos te ofrece la disciplina no es suficiente. Y de ahí viene la preocupación por empezar a colaborar horizontalmente con muchas otras disciplinas y poner en marcha muchos procesos y muchas herramientas que en muchos casos ya las has probado en otro lugar, en otros son cosas que quieres probar a ver cómo funcionan. Y bueno, de alguna manera para ser capaces de generar respuestas lo más adaptadas a una realidad cambiante como es la de la ciudad. Diríamos que eso es algo que también estamos intentando aprender cómo hacer. Ya tenemos algunos proyectos que se han inaugurado hace 10 años, que están en la ciudad, que la gente los ha utilizado y nosotros periódicamente seguimos yendo. Por ejemplo, ahora se han cumplido los 10 años desde la inauguración del Eco-Bulevar. Con motivo de todo eso estamos haciendo un pequeño documental, preguntando a la gente, haciendo preguntas de cómo la gente lo vive, cómo la gente lo identifica, qué tipo de actividades se siguen produciendo en ese lugar. Últimamente hemos experimentado más cómo incorporarnos a los procesos de arquitectura y diseño urbano antes de que el arquitecto habitualmente empiece a trabajar en esos procesos. Digamos, cuando nosotros decimos que probablemente las decisiones más importantes o muchas decisiones más importantes de un proyecto urbano o de un proyecto de arquitectura ya están tomadas cuando los profesionales de arquitectura o del diseño urbano empezamos a trabajar en ellos, que es decir, el qué, el cómo y el cuándo y el dónde. Entonces, hemos experimentado mucho más cómo formar parte de esos procesos previos, diseñando procesos participativos en el cual, generando situaciones de complejidad, reflexionando, tratando de generar procesos de creatividad urbana con los ciudadanos, seamos capaces de incorporarnos a ese momento previo. De momento, digamos que, a pesar de que es un interés que tenemos, estamos pensando cómo ser capaces de también seguir involucrados en los procesos posteriores a cuando una obra de arquitectura o un diseño urbano, digamos, se pone en funcionamiento y entra en carga con el uso de los ciudadanos. Entonces, es algo que es un interés y es una preocupación que está en proceso y que, de momento, lo que estamos haciendo es observar, ¿no?, observar cosas que produjimos, transformaciones que hicimos en los últimos años y ver, también es un aprendizaje, es volver a esos lugares y darnos cuenta de las cosas que no hicimos bien y tratar de corregirlas para los siguientes. Pero, bueno, eso entiendo que es algo que debería hacer todo el mundo, o sea, no es algo increíblemente novedoso, ¿no?